¿Pero qué pasa? Hoy os traigo una review de la nueva adaptación de Aladdin por parte de Disney. Realmente yo no soy demasiado fan de la versión de Aladdin de los años 90. La vi cuando se estrenó y probablemente lo pasé bien en su momento, pero no es una de esas películas que me han dejado huellas y que lo mismo me daba si esta nueva adaptación estaba bien o estaba mal. Una de las primeras cosas que llama la atención es que al pasar todo ese imaginario a una versión de imagen real, más o menos, todo termina resultando mucho más caricaturesco por el propio contraste con la realidad. Así que acaba pareciendo casi la parodia de una cultura más que una representación fantasiosa que también, pero esto último no me parece mal. Como ya sabéis, la historia parte de un cuento englobado en las mil y una noches, aunque realmente no forma parte de la edición original. Vamos, que no es árabe ni asiático, lo escribió un francés porque se lo había escuchado a un sirio, que ya empezamos regular. La cosa ha ido mutando un poco como el juego del teléfono hasta llegar a hoy, donde al frotar una lámpara aparece una versión grotesca de Will Smith pintado de azul. Bueno, superada la agresión estética, que por colorista termina pareciendo más que apabullante, una imitación de Bazar Oriental. La trama es bastante similar a la versión de los años 90, aunque evidentemente han intentado solucionar esos pequeñitos problemas de misoginia y objetualización de la mujer, que aunque todos sabemos que en la época que se supone que retrata era algo normal, la ficción es ficción y si las alfombras vuelan y las lámparas de aceite contienen raperos afroamericanos, también puede rebajarse la ranciedad para dar buen ejemplo que no está de más. Por ahí, bien. Luego está Will Smith, que aunque chocante de primeras es una elección con cierta lógica. Canta, hace humor y está en buena forma y, bueno, tiene la simpatía de mucha gente. Y aunque funciona y hace gracia cuando debe hacerla, no termina de encajar del todo porque tenemos como referencia al personaje animado de 2D y probablemente una de las pocas personas capaces de parecer un dibujo animado es Jim Carrey, que ya lo demostró con la máscara, que por otro lado es un personaje construido bajo el mismo arquetipo que el genio de Aladdín. La película cogea principalmente porque la elección del casting del villano es un bluff grande como el Everest. Es el villano menos carismático que he visto en tiempo y ya si lo comparamos con el Jafar de animación, el disgusto es equivalente a que te pongan petacetas en la ropa interior, por lo que la primera parte funciona mucho mejor que la segunda, que está más centrada en el enfrentamiento, que es la cosa más anticlimática que he visto. Gente de pie en un sitio pidiendo deseos, es como un mal chiste. La elección de Guy Ritchie en la dirección parece extraña, pero si lo analizas tiene hasta cierto sentido. Ladrones, persecuciones por callejones, en fin, un poco básico, pero me creo que lo hayan elegido por eso. Su mano se nota básicamente en la utilización de la cámara lenta y rápida en ciertos momentos y temáticamente en lo que ya he mencionado. No esperéis nada parecido a Snatch. En fin, yo qué sé, supongo que los críos la disfrutarán, aunque en los mejores momentos no pasa de simpática. Quieranme.